Llegó con el reporte de todos los días, Alina Duarte, a quien usted puede encontrar todos los domingos a la una de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Querida Alina, adelante. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Saludos a ti y a todo el auditorio de Sin Censura. Pues, mira, si hay algún balance de qué piensa la ultraderecha en Estados Unidos, es justamente la que se encuentra en Florida y esta vez es a través nuevamente del senador Marco Rubio, entre otros, quienes tendríamos que estar poniendo las alertas de qué es lo que están pensando. Ya pusieron aquí el debate sobre si Aznar, sobre si Vox, ¿no? Todos estos que creen que somos nuevamente una colonia de algún otro país, ya sea todavía colonia española o colonia de Estados Unidos. Bueno, ahora Marco Rubio, a través de una carta al presidente Andrés Manuel, pues duda de la democracia y de la cercanía y los lazos que puede tener con respecto a la visita del presidente cubano Díaz Canel y también del presidente Nicolás Maduro. Bueno, lo decíamos de broma aquí hace unos días, ¿por qué no les avisaron que iban a estar aquí para cobrar esa recompensa? Pues bueno, al parecer sí, Estados Unidos está, y sobre todo este grupo de ultraderecha de la Florida, está muy indignado porque no les avisaron que Nicolás Maduro iba a estar aquí en México en el marco de la cumbre de la CELAC. Ahí en esta carta que podemos ver emitida el día de ayer, dirigida al presidente Andrés Manuel, le dice, le escribimos para expresar nuestra decepción tras sus recientes acciones y declaraciones, las cuales son incompatibles con los valores democráticos que tanto apreciamos. Tenemos entendido que usted busca servir como mediador entre los líderes de diversos países de América Latina, quienes representan diversos puntos de vista y creencias. No esperaríamos menos del líder de un país democrático tan trascendente como México. Esperamos que su decisión de recibir al narcodictador Nicolás Maduro y al títere de la dictadura cubana, Miguel Díaz Canel, no sea indicativo de un alejamiento de los principios de su país en el respeto por la democracia y la libertad. Como senadores del estado de Florida, ahí donde se orquestan varios golpes de estado y desestabilización de gobiernos democráticos en América Latina, representamos a una gran comunidad de mexicanos, venezolanos y cubanoamericanos. Su reciente decisión de recibir a Maduro y Díaz Canel durante las celebraciones del Día de la Independencia de México ha disgustado a muchos miembros de esas comunidades. Por más de seis décadas, los hermanos Castro y ahora Díaz Canel han oprimido al pueblo de Cuba. El régimen impide que los cubanos elijan a sus líderes democráticamente, sean dueños de propiedades privadas, expresen sus puntos de vista, libremente accedan al internet y participen en empresas privadas. Más adelante dice, nos decepciona que haya recibido a Maduro y haya derogado los compromisos internacionales de México para abordar el crimen organizado transnacional. México es signatario de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, que estipula que los países signatarios cooperarán en materia de extracción de delincuentes. Habla de Maduro supervisando un cártel que traficaba drogas, que no se ha podido comprobar, y al final ahí dice, por décadas nuestros países han cooperado contra el nefasto tráfico de narcóticos que destruye comunidades en ambos lados de la frontera. Como parte de esa cooperación, México ha sido supremamente receptivo en la extradición de otros criminales involucrados en estos delitos. El narcodictador Nicolás Maduro no debería ser la excepción. Es con el más profundo respeto por el pueblo de México y los valores democráticos del país que lo instamos a tomar medidas al respecto. Nuestros países han beneficiado mutuamente de muchas décadas de esta estrecha cooperación y hermandad, y estamos listos para ayudarla a tomar estas medidas y profundizar aún más la relación entre México y Estados Unidos. Ahí está firmando Marco Rubio y Rick Scott, ambos senadores estadounidenses, y no hay que minimizarlo. Yo creo que esto es una de las pequeñas alertas para pensar que cuando se habla de soberanía e independencia de los pueblos, de los países, de cómo los gobiernos eligen democráticamente a sus gobiernos, pues hay personas como Marco Rubio que no necesariamente son aliados de las causas populares y que ya están con el ojo encima de México. Esto dejaríamos pasarlo de no ser porque estos personajes tan oscuros son los que, insisto, han orquestado golpes de Estado, son los que logran aliarse con las ultraderechas, abiertamente fascistas en América Latina y en general en otros continentes, y él es uno de los principales operadores de esta ala de ultraderecha. Ahí está esta opinión que pone a México, sobre todo porque pensemos que México ha sido muy claro en el respeto en esta administración del artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución, Vicente, que habla de los principios de política exterior, independencia, autodeterminación de los pueblos, resolución del conflicto a través del diálogo, y que hoy venga Marco Rubio a tratar al gobierno mexicano como si fuese, hey, 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 no, este llamado a lo que estaba acostumbrado, de acuerdo a la doctrina Monroe, a ser su patio trasero, me parece sumamente grave, y esperaría que al menos también, si no, el gobierno de México, porque también creo que el tono en el que se han dirigido no ha sido de confrontación, si bien el gobierno de México no conteste, yo creo que sí es necesario también, cuando se habla de cómo se defiende la soberanía, pues sí que a lo mejor la población mexicana estemos al tanto y mandemos un mensaje a estos senadores, que bajita la mano, Vicente, van metiendo la mano en los asuntos internos de cada país. Así es, por eso, por eso estamos al pendiente de lo que reportas, y a ver qué reacción sale, si alguien le plantea al presidente Andrés Manuel López Obrador, este reclamo de los legisladores estadounidenses contra él y contra su gobierno. Querida Alina Duarte, cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y en tus trincheras. Muchas gracias, Vicente, pues yo les invito a que me sigan en Twitter, me encuentran como arroba Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo Alina Duarte, en Facebook punto com, punto com diagonal, Alina Duarte periodista, y nos vemos este fin de semana, domingo una de la tarde, aquí en Sin Censura, y también en Nueva York, a todos los paisanos, vamos a estar ahí la próxima semana, este fin de semana, y también la próxima semana por allá, así para que se den ahí una vuelta por las redes sociales, y a ver si nos encontramos por allá. Te mando un abrazo, Vicente, muy buenas noches, saludos a ti, a todo el auditorio y al equipo de Sin Censura. Gracias, mi querida Alina, y vámonos.